hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados estamos en campo de vesteiros en portugal y aquí hemos venido aquí aquí hemos venido a bailar una salsa a comer paella no hemos venido a subir puertos igual vamos a subir un puerto incluido en el reto cima que también es big o sea que subiéndolo lo voy a apuntar tanto para encima como para el big nosotros se llama cara muy lindo se llama la ascensión presenta unos números bueno es un puerto largo de 16 kilómetros subiremos hasta milímetros de altitud el desnivel son 715 en 16 kilómetros lo que da 4,4 de media una máxima de un 10 un coeficiente de 103 no es mucho el coeficiente es un puerto ya digo al 4,4 será bastante llevadero y escarado con 103 es un segunda igual la distancia no es un puerto que pretende ofrezca muchas muchas dificultades yo pues no sé aventurarme seguramente nos lleve una hora y cuarto lo que es la ascensión aproximadamente ya sabéis que no las tomamos con calma bueno ha sido un día espectacular hace calor para no estar en época veraniega y aquí estamos regresando la bonita población portuguesa bueno a ver hacia dónde nos lleva el track voy a ponerlo no sea que me equivoque en el momento todo recto Mascaro Mulino he encontrado una altimetría y bueno no no presenta ya os digo grandes números 16 al 4,4 no sé igual encontraron un kilómetro al 6 pero eso hará que haya otro al 4 o uno al 7 o otro al 3 o sea no no parece muy duro solo tiene esta vertiente vemos unos aerogeneradores arriba seguramente finaliza allí lo que es la ascensión Caramulino no sé si será una población o el nombre del monte porque hay veces que acaba arriba en una población nosotros a disfrutar el solecito menos mal que hace una brisa que nos palía un poquito el calor eso sí aunque no he estado en verano he tenido que buscar el coche en crema solar protector porque si no acabaríamos bueno el garmin vendica desde aquí 15,3 722 metros de desnivel y bueno bastante constante la primera parte y la segunda con algún piquito un poquito más duro no aparece nada en negro algo en rojo no es mala señal no es mala señal ya os digo que con más de 500 de desnivel que son 700 y pico pues es apadrinable tienes que subirlo 25 veces en una si lo quieres apadrinar a cualquiera de aquí pues oye, siempre es bonito pues vincular tu nombre a un puerto que conste ahí siempre le da un plus al puerto porque alguien se ha preocupado por él y a ti porque has conseguido un reto algo que al principio parece lejos pero oye cuando se consigue y además tienes un año que vas, pues ir viniendo haciendo cuando quieras cuando te parezca pues siempre es importante y con el tiempo se valora mucho ya sabéis que ha apadrinado a algunos evidentemente este no y ya muy lejos mira, está señalizado 15 kilómetros este al 4,9 se agradece la señalización kilométrica porque también le da pues un toque de distribución ¿sabes? o sea, no te digas es un puerto ahí perdido y poco cuesta lo que es poner señalizarlo ya digo que viste mucho indica mucho de la zona de la gente que se preocupa el asfalto como veis de momento en muy buen estado se rueda muy bien no te digo vamos al 5 prácticamente así vamos a bajar también por aquí o sea que conviene quedarse con el trazado por si hay alguna incidencia y bueno como ocurre en estos puertos portugueses que vivían tan lejos pues no suele ser la primera vez que lo subo así que lo vamos a descubrir juntos y bueno posiblemente muy muy posiblemente un 99,999% la probabilidad de que sea la única he tenido que hacer para subirlo lo que hablamos con lo que se conoce en el argot de los cimeros estamos haciendo el reto cima de un maleterazo y que consiste en ello pues cargas la bici al coche te vas a pie de puerto bajas la bici ya le subes bajas y otra cosa mariposa hombre no es algo que me guste hacer siempre intentas combinar si es posible con alguna ruta chula pero estos puertos que están tan lejos y que no tienes otro cima cerca que no puedes enlazar que va justito de tiempo a veces no no tienes otra opción como puede ser el alto de Treving que está unos 70 80 kilómetros de aquí está pasando cosas raras con la cámara esperemos que no haya afectado lo que es a la grabación amigo Paco de casa que es el que se encarga de la edición yo digamos que hago el trabajo de campo y eres el de las teclas el informático se encarga de editarlo de subirlo en fin llevábamos poco más de 2 kilómetros 9 minutos si no repetimos hola a todos y bienvenidos luego al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio siguiente cartel indicador la subida 4,4 4,4 hay sombritas que bien nos vienen la verdad es que parece que va a ser una subida que vamos a disfrutar el asfalto está muy bien el momento y la montaña pues prácticamente desde un principio nos va a ofrecer vistas sobre el valle y la zona que eso también nos va a hacer mucho más amena la extensión porque podremos ir viendo y mirando el paisaje es una subida encajada entre montañas bueno no sé el tráfico que podrá haber a ver si tenemos suerte de ir un poquito tranquilos listas han subido ya están bajando y disfrutando del descenso que será pues parece que muy placentero rápido se rueda bien se rueda bien esto en menos dos horas se sube y se baja si lo conoces y apretas en hora y media no sé tampoco es que nos presionemos en ello ya sabéis grabamos los puertos íntegramente tal cual son sin cortes aunque aquí a lo mejor ya digo con el problema que hemos tenido al inicio espero que Paco haya que ha habido dos archivos poderlos enlazar espero que lo que hay es lo que ves lo que ves lo que hay siguiente kilómetro al 3,8 un puerto pues es muy noble lo más duro está más la segunda mitad digo que la media es 4,4 mucho verde le da mucha alegría si me acuerdo de engrasar la cadena cuando llegue me lo está pidiendo ponerle cera bonito chau chau Gracias al reto CIMAG descubres sitios, viajas a zonas que no son tan conocidas mediáticamente, que no hayas subido grandes vueltas y acabas descubriendo pues eso, entornos y puertos espectaculares, así que es muy recomendable que la gente pues oye, se anime, empiece haciendo, luego ya con el tiempo, si puede viajar, me apasiona, vamos a intentar completarlo, y siempre es una excusa para viajar, conocer sitios nuevos, cargar la bici, un coche, una escapadita, Santiago de Vesteiros, y bueno, me voy aquí con la familia, ah pues mira, tengo estos puertos, pues nada, me llevo la bici, aquí, yo compagino, si puedo, oh, que bonito, por favor, es que, aunque me repita, que gozada, si vienes una vez a subirlo, disfrútalo, no subas a hacer tiempos, no sé, un poquito, descubre el puerto, las curvas, algunos detalles, contra más lo subes, más lo conoces, más tiempo tienes de fijarte en cosillas, pero si no fuera por encima, pues no hubiera venido aquí, no hubiera descubierto esto, y de paso, pues mira, grabamos la subida, la documentamos, dejamos un poquito, constancia gráfica de ella, audiovisual, y si os ayuda a vosotros a descubrirla, anima a que vengáis, pues mejor, como está grabado un formato de 360 grados, pues no solo ves lo que tienes delante, sino que puedes ver lo que hay a los lados, y trela, prohibido ir a más de 50, vamos a ser respetuosos, ya sabemos, funcionamos cogiendo altitud, las vistas, y van más lejos, son más bonitas, un poco más un poco más Un momentito. imagino que lo que se ve a la derecha, a lo lejos es torre cerrado Bastrella creo, ¿eh? porque no está muy lejos como las vistas son grandes se ven montañas tiene que ser torre una aventura, a decirlo a un arriesgo de equivocarme es posible que me equivoque ¿cómo no? bueno, siguiente indicador kilométrico está igual que un alto de trebin siguiente al 4,4 un alto de trebin aquí bebiendo, hidratándose Hemos comido un poquito antes de subir. 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 un puerto de 10 kilómetros al 10 constante si tú lo subes al 10 por hora en una hora habrás hecho un BAM de 1000 hay que hacerlo, ¿eh? ¡Oro! por ejemplo, el Anglino que tiene 1200 en 12 kilómetros si lo subes en una hora aparte de que habrás subido a 12 por hora habrás hecho un BAM de 1200 casi nada bueno, el Comlo tiene cara a paz al día de hoy con 44 minutos eso es un BAM de 1500, ¿eh? lo menos no sé, tendría que hacer cálculos pero ¡buah! es una pasada 1600 44, ¿eh? luego hay puertos más cortos mejor 3 kilómetros más explosivos que a lo mejor ahí como subes más rápido con desnivel fuerte, ¿eh? ojo, estoy hablando pues a lo mejor un más de la costa en Castellón muertos así, ¿no? a lo mejor hay que escapar de hacer un BAM más alto porque el esfuerzo es más explosivo durante menos tiempo allá no entro en vatios tampoco es que entienda mucho y que sea lo que más me importe me gusta subir los puertos el BAM es orientativo cuando un puerto que no conozco a ver tanta distancia tanto desnivel pues bueno más o menos a ver si calculo hago yo cálculos a ojo 8 kilómetros estamos a mitad 3,8 el siguiente bueno, estamos a mitad pues llevamos 30 por donde haremos más o menos podríamos apretar y bajar de la hora, ¿eh? pues así en plan tranquilo pero yo creo que nos rondará la hora 5 no sé, ya veremos a ver cómo se nos da la segunda parte ya era un poquito más exigente yo había dicho una hora 10 hora 15 ¡buah! ¡qué malda! importante es disfrutarlo aunque si hubiera aquí cerca y viniera día sí día no fuera de por aquí viene un par de veces al año pues oye una vez está apreta y con grupeta bueno aquí ¡buah! esto aplando ¡oh! pero cuando vienes una vez es lo mismo que el que va a Pirineo o sube el Tourmalet y sube a Piñón ¡oh! va a que pase un tiempazo en Strabo mira el Tourmalet en cuanto lo he subido sí agónico hay que disfrutar hombre de esos puertos o si vuelves ya a hacer una marcha o lo que sea pues bueno pero a disfrutar te pones Aspen Tourmalet Orquette un clásico Aspen Tourmalet Zardine ¿no? pasa que sube a fuego el primero y luego está muerto y está diciendo devolverte al hotel ¿qué es lo que le pasó a un amigo? se va con unos amigos a Pirineos programan etapas y en el primer puerto salían a fuego estaban muertos arriba y ya se volvían al hotel y se quedó mi amigo solo para hacer la siguiente no sigo el resto o sea que te pegas una escapada a conocer puertos míticos Alpes Pirineos Asturias donde sea y en vez de ir a a conocer cosas me ve de parte de los cuernos el primero te funde y luego te vas al hotel a beber cervezas y las cervezas las puedes beber en todos los lados lo que no está en todos los lados son los puertos en fin esto igual a los cerveceros me critican. Es habla por hablar. Como vamos a disfrutar luego la bajada. Lo que yo digo, la subida es un disfrute y la bajada un premio. Siete kilómetros al 4,3. 350. Siete kilómetros a media al 5. Siete por 5, treinta y cinco. Si la altitud son los mil redondos que indica. No tengo por qué desconfiar de ese dato. No, no, no. Mira, caramuro. Pueblo. Simplemente que le dé nombre a la ascensión. Madre mía. Si en España te llaman caramuro, vas apañado. No es precisamente un piropo. Hola, caramuro. Si hago una marcha larga, voy a reducir. Pupu. Será caramuro. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, podía faltar el tramo de pavés. Gracias. Vamos a ver el tramo de pavés. Gracias. Gracias. No hay nada, eh. Gracias. 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 Tenemos el siguiente indicador kilométrico. Gracias. 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 Esto pica al 11. Mía máxima del 10. Bueno. Y estamos en el tramo más duro, la parte final, kilómetro y medio aproximadamente. Y en esos árboles parece que ya suaviza un poquito. Gracias. 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 Un mar de nubes. A través de una roca a la izquierda vemos el índice geodésico. Bueno, parece el puerto Corona ahí Esa especie de parking Ya nos vamos a ir despido todos vosotros agradeciendo a vuestra compañía esperando que os haya gustado el vídeo recordándoos que podéis suscribiros al canal y recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo darle al me gusta si así ha sido y dejarnos algún comentario si lo creéis oportuno y si queréis consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de todo ciclismo radio en el apartado de puertos en 360 grados puedes hacerlo aquí empieza una pista y ya os decimos adiós este alto del carabullino este cima big la forma que más nos gusta que nosotras deseando que seáis muy felices hasta la próxima no 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 no